Yo le quiero sacar una sonrisa a mi amiga que yo quiero mucho, ella me apoya siempre, mi querida Sacha, tengo un chiste que contarte, a ver si te gusta, mira, llega Pepito a un museo, llega a pedir trabajo, y le preguntan, oye, tú sabes de historia del arte, y Pepito le dice, sí, soy un experto, y le vuelven a preguntar, bueno, ¿qué opina del renacimiento? Y Pepito le dice, no, es imposible, si te mueres, te mueres. Ven, que es mi amiga, sí me apoya, ay, por eso te quiero, mi señor, tú me entiendes. Estuvo divertido, mi querida. Lo entendiste, porque nadie me entendía. Por supuesto que lo entendí. Tenía que ser Sacha, la más culta de todas. Vámonos, con más de esta mañana. No me pasa lo que me prometiste. No me pasa lo que me despierta. No me pasa lo que me Wildlife Fundación. No me pasa lo que me llevo. No me pasa lo que la idea de que yo Tengo un paso y me hubiera P range de guerra a sólo 3 vean. No me pasa lo que me hubiera. No me pasa lo que me semeüe nunca pues la leo y empie. Gracias por ver el video.